Hola Youtube, soy Kirchak y estoy aquí continuando la campaña en Europa Universalis En el último episodio acabamos los conflictos con Francia y sus oleados y con Austria y Castilla Tuve que dejar Auvergne, Avignon y Génova, liberarlos Pero bueno, ahora los puedo volver a integrar, espero Bueno, aquí estamos expandiendo aún más las colonias, pero hay aquí una revuelta bastante importante de nacionalistas Porque supongo que no nos saben convertir bien Mi vasallo, bueno mi vasallo, mi... Ah, colonial o como quieran llamarlo Colonia, básicamente Vale, entonces aquí tenemos vasales de tropas, que no sé para qué las quiero Porque ya están aquí un poco como... Bueno, bueno, por posibles guerras que podamos tener Y aquí lo que tengo que hacer es... Bueno, ahora tengo a la gente un poco de dinero A ver, stop Bien Antes de que no hagan nada... Ah Ah, vale, acaba de aparecer Por un momento no estaba Ahora tenemos que esperar 5 años Para que... No... Ni muy general Ha muerto Por lo bueno que era Vale, hemos pedido bastantes préstamos Hemos fricoso a Belly Que en el fondo es positivo Que pone por desgracia, pero no Oh Británicos Bien Ahora que dejen... Sobre todo que dejen la coalición ya contra mí Porque ahora han visto que he perdido Perdido poder, no sé qué Y ahora Me dejaré un poco en paz porque... Eso Vale, bien Bien, gracias a la coalición Portugal Me voy a liar con ellos Si quieren Ah Ah, porque han roto mi alianza Vale Con Francia hay que intentar mejorar relación A ver si me puedo liar con ellos A pesar de la guerra que hemos tenido Y los conflictos que hemos tenido Y todas esas cosas Lo que voy a hacer es Oh, puedo hacer vasallaje ¿Por qué no puedo ver? Eh, matrimonio Dinásticas Matrimonio Vale Ahí tenemos matrimonio Miraré a ver lo que tengo que hacer Para Que los relaciones mejoren Y volverlos a integrar Sí Vamos a ir pacíficamente Sería mejor Voy a ir a ver Poco a poco Vale, ¿qué más? Eh... Matrimonio Alianza Militar Alianza Ahora cuando vuelva Este buen hombre 20 Venga diciembre Alianza Bien Y ahora vasallaje ¿Qué falta? Oh, 190 Claro Eso es un detalle Pero bueno Mejoraremos a las relaciones Eh... Aquí Y... Mejoraremos a las relaciones Yo creo que Con... Vale la pena Con Overnia podemos Por la vía pacífica Integrarlos Contra estos dos No, me voy a ir a por ellos Pero Vamos a cinco años Realmente No está de tiempo Esta gente La voy a enviar a A Génova Que Garen más dinero Tengo un millón Es que igual me interesa La verdad Así que Voy a pasar Se deberían recuperar Pasantar rápido Todas estas Gente Más o menos Y sé que Debo bastante dinero Pero como bueno Como voy ganando También bastante Eh... Tengo tres préstamos ¿No? De hecho Bueno Creo que los podré ir Devolviendo a tiempo Más o menos Eh... Bien Vamos subiendo Tecnología Y en la diplomática Es la que vamos Un poco más cojos También Irá subiendo Más o menos Mosqueta Mosqueta de chispa Amplia de carga Bien Bien Castilla también ha dejado Colisión Sí, de verdad Es bastante fatal Este hombre Así que Vamos a Hacerlo fuera Voy a subir La velocidad Esto Voy a mirar Para mejorar Relación Vale Colón Es suficiente Bien Esta de aquí ¿No? No puedo Crear ¿Por qué no puedo? A mirar aquí A ver ¿Dónde están? Ah No ha acabado aquí Pensaba que sí Pues no No lo han acabado aquí La colonización Voy a ir a Lo retiraré de aquí Sí Sí, lo sé Lo sé Lo sé Y lo enviaré aquí Pues son tres Es cuánto dinero Que se gana Así que cuando vuelva Este buen hombre ¿Por qué no puedo? Está demasiado lejos Por eso Vale Pero Y esta es porque Si yo podía Ah No he construido Centros aquí aún No puedo establecer Centros Pero está al lado Uh Esto ha hecho mucho daño Pero Si es mi colonia No tiene sentido Porque Portugal Eso puede complicar las cosas No tendría que vendiesen Territorios o algo así Para llegar al mar Eh Sí que nada Voy a enviar este hombre aquí No puede estar dentro Entonces es que me sirve Tener esto aquí Bastante como inútil Va Sí Pues que sí Que se lo puedo regalar a mis Tampoco voy a llegar al mar Porque No sé Voy a llegar Ah bueno Por aquí No Si llegase aquí Que llegan al mar Estos indios Proyectora de Francia Ah No Influencia Las demagogas Sí que se lo puedo vender a Económicas Vender provincia ¿Por qué no? Pues si se las vendo Bueno no claro No por tanto Da igual dinero Por cero me dicen No Y no puedo crear Vasallos A ver ¿Cómo se crea ¿Cómo se crea Vasallos? No 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 Tampoco A ver Aquí crea Vasallos Otra vez Voy a mirar Bien perfecto ¿Por qué hay dos? Ah Porque hay indios Tierras Creek Y tierras resgue Me gusta hacer los crics Bien, ya es No, este no Protectorado, bien Estos hambres voy a Enviarlos aquí Los enviaré a Europa Entonces ¿Cómo va la cosa aquí? ¿Con Francia? ¿Cómo es que he bajado tanto? Pensaba que hubiera subido No ha servido de nada Por lo que se ve Griem me odia Poemia me odia Reciremos la inversión Subtomanos me odian poco Me odian bastante De todo el mundo De vez debería ir Oh, Gran Bretaña Se ha quedado todo ya Queda tierra maya Que podría ir a por ella Es un buen territorio Que me podría quedar De hecho estoy por Ir a por ellos ¿Dónde está mi flota? Eh, armas Bueno, puedo crear Mejor no, que le hago gorra Que venga aquí Y voy a ir a por los mayas Castellano-México Me queda de ver si puedo Todo lo que Otro territorio que me ha quedado por aquí Es más dinero en el fondo Oh La colonia me acaba de descubrir Toda América Eh, esta no No sé por qué Acabo de descubrir Voy a dar bien de pan Todo esto Vale Voy a llevarla aquí Tal vez debería ir por las Islas ahora Esto por ejemplo Ah, no se puede Intentar ir a Ir a Al Pacífico Aprovechar y ir al Pacífico Antes que nadie Podría ser interesante Para eso Primero Debo devolver Préstamos Dos A menos de momento Bien Bien Subiendo Se han liado con alguien Esta gente No Y no Os atacaré A la vez A saco A lo mejor Lo de Guvernia No se tomo la idea Pero creo que sí Porque si no Subirá mi infamio otra vez Y Volveros a tener problemas Flota debe estar por aquí ya ¿No? Vale Por aquí Irá por los mayas Y después irá por Al Pacífico A ver si descubro algo Puedo coger alguna Colonia buena Aquí Aquí Vale Tengo 17.000 hombres Aquí Dejaré unos cuantos Dos Infantería Esas Infantería Los dejaré aquí Estos hombres Los voy a embarcar Bueno Claro Vamos a hacer una Reclamación A ver Fuera esto Esto también Si Si Ocultas Oh no puedo Declar Para quedar A esta gente Así Como así Entonces lo que voy a hacer Es Esperaré que se Recuperen un poco Estos barcos Y voy a ir a Investigar Islas De por aquí Antes que nada Cogeré a esta gente Lo Respondré Un Explorador Creo que no sea un fracaso Completo Lo que vaya a pasar Pero Cuento por ejemplo Ir a esta isla Primero de todo No creo que sea muy lejos Que creo que llego No Aquí 127 Subiendo Bien Se pone cuando pueden llegar a subir Eh Relaciones Detén Portugal está bajando rápidamente Tengo que conseguir Que mejoren Si por lo que me puedes ayudar O alguien Sería muy agradecido Los otomanos Los otomanos Por cuestiones religiosas Me van a odiar bastante Eh Alianza Voy a mejorar Relaciones con ellos Flota está de camino Pero el desgaste no sea muy alto Es muy alto Pero Con el tiempo Se iré luciendo ¿Cuánto hace falta aquí? 900 Vale O sea que voy a Militarmente creo que voy a la cabeza En tecnología 4 ¿Cuándo se acaba el Plazo? Digamos Si Creo que no era Ni Castilla Me alegro mucho ¿Cuándo? 14 de agosto Vale Cataluña Eh Voy a poner a Burócrata Que subo 1% De sol y verdad Ah bueno Tampoco importa tanto Menos ahora Que la flota pasando Este estrecho aquí Aún está bien Salimos por esta isla Que es Creo que le han ido Los portugueses ya Es la de Pascua Por aquí también Sufre desgaste Estando aquí Sí Me pillados Que me dejen Bien Voy a fondear primero A reparar mis naves Y después yo voy a ir Porque si no No Márcate, marcad Si no Las naves pueden sufrir demasiado En los viajes Y Portugal Supongo que me pueden dar Derecho ¿No también? Portugal Sí No diplomáticos Que están haciendo Pero el IVA Con Overnia Vale 20 más No sé si 20 más Más es suficiente Cosa muy justa Le puedo hacer algún regalo Alguna cosa así Eh Voy a devolver este préstamo Bien Aquí la cosa ¿Cómo va? Oh vaya Levantamiento indígena Sí Bien 100% Vamos a ir Porque veo que los portugueses Ya se están Adelantando Y no quiero Quiero Conseguir Cosas Vale Dentro de poco Podremos ir a por ellos Y que voy a estar preparado Aún no he recuperado Todas las tropas Que debería Pero voy de esto en ello Y poder Recursos humanos Quiero esperar Para conseguirlo Puesto libre aún Pero como no sé Cuál voy a coger Voy a esperar de mientras Esta es la tecnología Militar Pero bueno Como va pasando el tiempo También se va reduciendo Eh Morfete de chispa Bien Perfecto Carga Vale 7% ¿No me deja ir? ¿Por qué? Si veo que la cosa Se pone muy difícil Volveré rápido Si aquí no descubro Alguna isla o algo Vamos a marzo ya Voy a mover esas tropas 159 Pues no Hubiese sido más práctico Matarlos Pero bueno Vale No Ahora me preocupa Esto Vamos a hacer Los tendré que integrar Y todo eso Bueno En fin Había que probarlo Igualmente Mayo Vamos a separarlos Hay un ejército aquí Aquí Este aquí Y dentro de poco Sorpresa Oh No hay islas Stop Stop Vale Stop Necesito que me dejen Necesito volver aquí ya Y no se vea llegar Voy a desvolver Tengo La flota O sea La gente me da igual La flota Es importante Y la vuelvo a perder Como siempre Vuelvo a perder tropas Yo no sé por qué no veo un barco De verdad Vuelvo a ver A cometer el mismo error Y voy a perder toda la flota Bueno No todos los barcos Están tan mal Pero Junio ¿Cuándo acababa esto? 14 de agosto Es que a poco tiempo Os lo digo Venga 15 días Vale Vale Que mi flota Ha desaparecido ¿No? Sí Básicamente Estupendo Toda la flota Otra vez destruida Yo la verdad es que me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué voy poniendo un error Y otro Y otro Pero bueno Vale Me da igual ¿Algún motivo? No Entonces Tenemos una reivindicación Aquí Bien 165 Sí Vamos Todas las flotas Ha desaparecido ¿No? Era de esperar Bien Portugal Vamos a hacer una alianza Ah Y ahora lo veo ¿No? Ahora Que Hacía falta Perfecto Ahora Que ya me da igual Sí No Porque Claro He venido Mala suerte Supongo Ah Lo voy a tardar Mucho Vale 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 Lo que no quiero Es que se alien con alguien O hagan Una cosa de esas Y ya me partí bien Es el máximo esto ¿Qué? Me alegro Mucho Mucho Eh Pues puedes parar ¿No? De Mejora relación Y ya le damos algún regalo O algo Ahora cuando vuelva Voy a dar obsequio Y espero que con Tampoco mucho Pues podamos Cinco ¿Cuánto tienes? Ah No sube más de 25 Lástima Oh Estamos a 3 No puede ser Mejora con el tiempo No puede ser ¿Cómo? ¿Cómo? Pensaba que era yo Yo no se le regalaba nada 87 No puede ser Me faltan 3 Bueno Veremos aquí También hacer una reclamación Ocultas Establecer Dimenticación Bien 27 Y bueno Creo que no sé No hay mucha gente Que esté en coalición Contra mí De hecho no hay nadie Es perfecto ahora mismo Y mucha gente Está mejorando mi relación Conmigo O Verne también 48 Espero que Sirva para Nuestra relación Mejor del todo Bien Voy a bajar a esto Voy a construir cosas Más que cosas Es difícil No hay cosas así A ver 1.5 1.5 1.5 1.5 Veré un par Más de Justicia ¿Esto qué es? Para que justicia No Armería Me interesa muchísimo Vale Ya me he quedado sin Dinero Pero bueno Creo que ha sido Una buena inversión Así poco a poco Construyendo edificios Lo mejorando en general Uy Los otomanos Están cargando Venecia De mala manera Digamos que tienen Bastante poder Oh Están yendo por Venecia Es lo mismo Por aquí Por aquí Por ahí A por dos lados Vale No puedo borrar Reverie del mapa Ah De hecho Sí, sí puedo Vale Pues vámosle Y yo puedo ellos También Oh Si hago esto Seguramente me dirán Causa Beli ¿No? Oh Perfecto Vamos a borrar A estos dos Buenos amigos Del mapa Vamos a ir A por ellos Tranquilamente Pensaba Pensaba que por Berri no podría Y sí Creo que sí Así que va a desaparecer Debe estar aliado Con Francia O algo Pero Se ve que ya Pues vaya Perfecto Voy a A ver En Arianza No Relaciones Tampoco Dinásticas Influencia Con Francia No se hace Perfecto No, así que valía la pena Al final Y ahora podemos integrar Pregunto Ah no Hay que estar Diez años Es que te valgo Otra vez Exigirá la emisión Diez años ¿No? Vale Tardaré un poco Pero bueno Valdrá la pena Claro la guerra Vamos a por Berri Y a este le queda No mucho ¿No? Bueno Debería Dividir este ejército Mira aquí Ya no Pongo Acento dinero Pero debería Ganar más Eh Ganó poco Por comercio Básicamente Porque Porque Claro Claro No 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 Me lo han ocupado Ah no Por un momento Pensaba Me lo han ocupado También Berri Digo De que van Me lo quieren quitar Es mío Mi moral sigue siendo bajísima O qué pasa aquí Porque Serán poquísimos Y se ha costado De vencer Bien Pues bueno Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Ha tenido otro desastre Muy habitual En Kiersak De suicidar la flota otra vez No te lo pasé dentro de todo el mundo Venga Sí Vamos a suicidar ¿Por qué me han vio Un barco? Porque soy así Inteligente Estamos en 1600 Y entonces ahora En el Pacífico no se conocía Bien Así que Es lógico Pero enviar 45 barcos Desesperante En fin A lo menos hemos parado Aturado las guerras Que hay aquí La cosa mejora Tenemos ya recursos humanos Dinero Podemos estar ganando dinero rápido Estos reinos Que se han creado Uno ya es mi vasallo Este Lo estoy conquistando Y a este Dentro de poquísimo Lo iré a por ellos Y ver que me vuelve a quedar Así que Bien Me voy recuperando Y bueno Si os ha gustado el episodio De me gusta Suscribiros Si queréis Espero como continúa Esta campaña En las que están en marcha Y si tenéis cualquier duda Pregunta Y sugerencia O cualquier otra cosa Pues dejad Si son de comentarios Y yo responderé Antes posible Así que Hasta la próxima 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 Hasta la próxima